Después de estarme como media hora preparando este set improvisado para poder hacer el vídeo, me he dejado el set abajo, aquí debajo, todas las cajas. Ahora tú quieres montar otra vez y moveros, pero... Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo, el maravilloso mundo de la panda del ladrillo. Y que os traigo en el vídeo de hoy, que estoy en un lugar diferente, en una dimensión diferente. Hice un unboxing hace unos meses, que serían los sets nuevos. Ha sacado Lego del mundo rural, como estoy en un mundo rural ahora mismo, es tierra de tractores y no podía faltar este de Technic, que le voy a armar y os lo voy a enseñar. Está muy guapo, a ver qué tamaño tiene, bueno, lo he visto ya, el tamaño que tiene en la Lego Store no es muy grande, lo tendré a disposición junto a los otros tractores que tengo ahí, que si queréis ver cómo es el tractor, ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Qué tenéis que hacer? Dentro de vídeo, que hace un calor igual, igual, que no hay quien lo aguante. Como colecciono Lego y no suele haber muchos tractores, pues siempre que sale alguno a raíz de que yo empecé a coleccionar Lego, sí que voy a intentar coleccionarlos, si no son sets, pues con un precio alto. Este de aquí, la verdad es que cuando salió este año, pues estuve súper contenta, porque dije, bueno, por fin voy a poderme hacer con uno y de Technic, aunque no se nota mucho que es de Technic, ya que Technic lo están un poco adaptando, que no sea tan técnico. Está empezando a crear sets que sean con Technic y un poco lo que es el Lego tradicional, para que no sea así un poco tan disperso. Este será mi segundo set Technic o mi tercer set Technic. Las dos que tengo son de motos, que también están en el canal. Vamos a ver cómo es la construcción, ya que Technic es un poquito diferente a lo que es el Lego, pues, normal, habitual, de siempre. Voy a abrirlo y vamos a ver cómo son los detalles y cómo es la experiencia de armarlo. Si os gusta este mundillo, pues, el mundo rural, ¿no? El mundo agrario, pues está bastante bien para tenerlo de exposición. Voy a poder contar. Estas son las ruedas que a mí me encantan, de tractor. O sea, me apasionan, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, también como los Monster Track, que también llevan este tipo de ruedas. Me encantan. No sé por qué. No sé por qué. Aquí, de cerebro. Esta es la bolsa. Vamos a ver cuántas bolsas tiene. Una. Dos. Tres. Cuatro. Aquí cinco. No, estos son los manuales. Yo hubiera hecho el tractor con unas ruedas un poquito, las de adelante, más pequeñitas, y darían más el pego a los tractores de mi polo. Bueno, no se puede pedir todo, no se puede pedir todo. Son las cuatro iguales. Pero bueno, vamos a ver cómo quedan. Las llantas amarillas. Sí, hay tractores con llantas amarillas. Podían hacer un manual y no gastar papel. Y supongo que, bueno, están en estudio de eso, ya que está sacando luego todas sus plastificaciones en papel. Que ya es hora, ya es hora. Tanto plástico, pues al final contamina mucho. He improvisado aquí un pequeño plato al aire libre encima del capó de mi coche. Mirad, aquí tenéis el tractor Técnic, que está muy bien para ser de Técnic. No parece muy de Técnic. Incluso se podría meter una minifigura ahí dentro, si nos da la gana. Y verad qué chulo es. Está guapísimo. Sí que es un tractor, como he dicho en las redes sociales, que por lo menos aquí en España yo no los he visto. Es de otro modelo, digamos, igual que el remolque, que me han comentado que es un remolque para arena, no para trigo y cebada, como sería en donde estoy yo ahora, en mi pueblo. Pero igual de chulo queda y me han dicho, bueno, ¿por qué no le hace unos apaños? No, esto se queda así porque esto es así. Ya tengo tractores de cebada, de centeno y de lo demás. Y mirad. Está muy guapo, ha sido muy fácil de armar. No he tenido ningún problema, como otras veces. Está chulísimo y lo voy a dejar de exposición. Mirad. Ahora os voy a enseñar unas fotillos con el tractor en su hábitat natural, que es el cabo. Estamos en la misma dimensión, pero en la misma secuencia. Mirad, lo que me gusta es que tiene muy fácil para poner el remolque, este mecanismo de subir y bajar. Ahí lo anclamos y ya no se mueve. Es muy articulable. Las ruedas también son muy articulables, como podéis ver. Y también tiene aquí una palanquita para cargar y descargar lo que llevemos de cargamento. Está muy guapo y si os gusta todo este tipo de maquinaria os lo recomiendo mucho porque parece un set de técnicas así puro y duro. Tiene ahí unas mezclas de todo. Está muy guapo, mirad. De cerca, mirad. Como si fuera una oruga. Ahí. A que no habéis visto youtubers que hagan vídeos en el suelo lleno de cantos de piedras. Y encima me estoy fastidiando la herida que me hice el otro día, que me caí por el camino. Y estoy apoyando aquí la rodilla que me estoy haciendo por ahí. Si os gusta todo este tipo de contenido ya sabéis que me podéis seguir por las redes sociales, que por ahí subo fotillos así más de estar por casa, del set que estoy al mando, de dónde estoy y esas cosillas. Y hasta aquí mi vídeo de hoy que espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que me despido de todos vosotros hasta un próximo vídeo. Adiós. Adiós.